Sustentable, honestidad, garantía y resultados comprobables. Vení y descubrí por qué somos la mejor opción para la venta y recarga de tóner. A metros del Obelisco, Avenida Roque Sáenz Peña, 1119. WhatsApp, 1167212674. BA Informática, brinda la solución para tu impresora. La Pobo 115. ¿Cómo sabes? Mensaje que llegaron al 116404-101-5. Mensaje que llegaron también a nuestro canal de YouTube. Vos pones en YouTube, pones Pop Radio 115 y no solo. Ves estos rostros formidables, llenos de belleza y gentilidad. Mirá cómo era pelado él, él era pelado. Yo me lo imaginaba todo peludo y he pelado. Este es mi pelado. Si no, también que podés participar del chat y ahí nos mandás tu mensaje. Ya, Babi me la imaginaba con teta. Mirá, no tiene. No tiene, tiene, tiene. Sí, claro. Pero son de Elia. Sí, sí, sí. Dos tetotas tiene. Tetotas. Dos tetotas. 1160404-101-5. ¿Tenés mensajes? Claro. Hola, negros, negros hermosos. Yo lo pasé como el culo en el embarazo. Vomité los ocho meses que duró. No tenía ganas ni de sacarle provecho. Pero todo valió la pena porque hoy el pibe es un santo. Vamos. Fácil. Siempre se ve, siempre de buen humor. Un bombón. Amo el programa. Los quiero. Ahora, ¿qué te emita este de pasar un embarazo para el otro, viste? Ay, no, todo el tiempo vomita. Reliberán, reliberán. Dale, médico. Para la náusea. Hola, buenas, negretes. Gracias por alegrarme siempre la mañana. A mi sobrino lo criamos con chiripá y bombacha de goma. Cuando se rompía la bombacha de goma le poníamos bolsas comunes con trapo. Y hoy ese nene es médico. Señores. Vamos. Se crió de buena manera y humilde. Muy bien. Muchos besos. No nos dice quién escribe. No. Bueno. La madre del doctor. La mamá del doctor. Me dijo el doctor. Me dijo el doctor. Me dijo el doctor. Grotesco criollo. Hola, negros. Me tocó ponerle pañales de tela a mi nena en el año 2001. Sainete. ¿Eh? Sainete. Hola, negro. Me tocó ponerle pañales de tela a mi nena en el año 2001. Nos quedamos sin trabajo, sin un peso. No me quedó otra que arreglarme y lavar a mano. Igualmente lavaba toda la ropa a mano. Éramos cuatro. Hoy en día no te lavo nada más a mano. Besito. La tabla de lavar, me acuerdo. Mi vieja la tenía, la tabla de lavar. Sí. Después hacíamos música con eso. Ah, sí. Ah, claro. Como el coso de la radio. De Lelutier. Eso. Hola, chiquis. Yo en los primeros meses de embarazo tuve un hematoma. Terminé el embarazo con casi 30 kilos. Ja, 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 ja. Clarisa de Lanús. En un mes los bajé. Muy bien. Fácil. Muy bien. Fácil. Fácil. Mira, negra, 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 negra. Yo crié dos con pañales y bombacha de goma. Eran 16 pañales por día lavados a mano, la puta que los parió. No me hagas ya acordar, dice, ja, ja, ja. Soy Silvana de Mar del, Mar del, de Mar del, 65 añitos. Mar del Plata. Silvana. Bueno, hemos tocado una fibra sensible en nuestra audiencia porque todos parece que lavaron pañales a tele. Hola, negros. ¿Lavar pañales? Nos pregunta. La recta madre. En un momento tuve tres pibes con pañales de tela, tres. Tenía que comprar la bombacha de goma, Yulax, que era la más cara. Yulax. ¿Qué? Nos requiere. ¡Ay! Che, Barbie, ¿qué te pasó en la peluca? Opa. Ay, que son todos peluqueros ahora. ¿Te viste con la ventana abierta? Sí. ¿O te trajeron en moto? Me trajeron en pito. Dale, Bárbara. Bárbara, Bárbara. Ahí está. No me gusta que hables así con el oyente. Se ofende. Mientras se está peinando, ¿eh? Tenemos otro... Un día, besitos. Hola. Qué frío. Pero qué buena onda escuchar la radio mientras veis en el colectivo y riéndome y... Vamos. Intensos somos todos. Sí. Yo soy intensa en el trabajo. Y cuando veo que soy intensa en otro aspecto de mi vida, trato de corregirlo. Soy Claudia de San Martín. Muy bien, Claudia. Muchas gracias. Le quiero mandar un saludo. Ayer fui de caminata a los oyentes que me encuentro por la calle y me dice, Che, loco, muchas gracias. Me siento familia. Gracias por las risas a esa señora que me encontré. No tenés 10 lucas. Yo te diría, sí. ¿Sabés que yo me siento toda la mañana familia? No tenés 10 lucas. Carlos, de verdad. ¿Tenés para prestarme? Y si somos familia, préstame plata. No, Carlos. No, vale, 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 vale. Che, ahora volvemos, ¿eh? Hago un pequeño paréntesis. Compré calzado de primera marca. Sí. Primera marca. Sí, no sé si me gustan tanto. Compré calzado... Pero baratito, mi amor. 30 lucas en cuotas. La marca de un animalito de la selva es la marca. ¿Te gustan o no? Me encantan. La gente que lo puede ver... Pero ¿sabés por qué me encantan? Sobre todo por el precio. Darpan o no. Darpan o no. Porque son usadas. Yo paso data porque el oyente de Radio Pop es gente como uno. Hay un outlet acá que 30 lucas y lo sacás en cuotas, en 3 cuotas. O sea, cuotitas de 10 lucas. Primera marca, ¿eh? Las zapachizas son medias raras. Pero bueno... Mientras que te estás calzado y no... Darpan o no. Está linda porque te comida con la remera. Están mejor que las rojas que traías, te digo. Son unas remeras verdes con unos toques en negro y unas rayas tipo como... Había como un distintivo al costado que parece como las... Había unas zapatillas que se llamaban interminables. Interminables. Que vendían una zafranja al costado hacia arriba. Quiero que pongamos este servicio a la comunidad también. Si nos enteramos de alguna oferta, porque el público de la pop se merece que nosotros pongamos los points. ¿Y dónde es este outlet? Esto es acá en Arco, chicos. Ah, en Godoy Cruz. Sí, sí. Hay una segunda selección y no tanto. Pero 30 lucas en 3 cuotas de 10 está muy bien. Muy bien, amor. ¿O no? Dame un momento en suspiro. ¿Qué hacen negros hermosos? Hola. Estoy escuchando con lo del ama de casa y la buena esposa y todo eso. Sí. Hay una película que se llama Vidas Cruzadas. Ah. Que no se hace de... ¿De quién? Hacer una denuncia del maltrato hacia las mujeres negras que estaban en la casa. Hablamos ayer. Marca una época de donde las mujeres blancas del sur de Estados Unidos hacen del matrimonio todo un altar, ¿no? Y de ser sumisas a sus esposos y, bueno, nada, está buenísimo. Me hicieron acordar a esa peli. Pesotes. Y son ese tipo de mujeres, tal cual. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió un lugar de consumismo puro. Y entonces empezaron a llegar todos los electrodomésticos maravillosos y ellas estaban chochas. Y las propagandas que lo vendían eran mujeres sonrientes pasando la aspiradora. Había una película que trabajaba Glenn Close. Vale. Mujeres perfectas o algo así. Que hacía muy de las mujeres de los años 60 que los esperaba su maridito. Y en realidad eran todos robots. Sí, sí, me acuerdo. Vos como un ama de casa que sos ahora, como responsable de la limpieza de tu hogar, porque sos mujer, estamos tratando de eso. Vos tenés que usar la aspiradora en el edificio de Cocum que vivís, de todo viejo. La luz transpiradora, Yelmo. No, no, callete que me he leído la mente, está pasando el trapo una vez por semana que ya es una barbaridad. Ah, bueno. En el pasillo, antes nada. Era una posilga. Una posilga. Hola, chicos, buen día. No sé si reírme o llorar con el relato de la negra. Y pienso mucho en mi mamá, en mi nona, en todo eso. Qué terrible. Qué terrible. Yo creo que hoy lo mando a la conde de la logra. Es una mujer llorosa. Bueno, bueno. Bueno, eran así nuestras madres y abuelas. Sí. Está muy bien, está muy bien. Che, son un éxito las zapatizas para algunos y para los otros son un desastre. Le quiero decir, porque estoy siguiendo vía YouTube las encuestas, si las zapatizas garpan o no. Por 30 lucas, primera marca. A ver que la mué, que es la mué. Muestro las zapatizas. 30 lucas, primera marca, chicos. Si no le pones el precio al lado, te podemos decir... 30 lucas, primera marca. 30 lucas, primera marca. Y muestro la otra, porque tiene otro detalle. 30 lucas, primera marca. 30 lucas, primera marca. ¿Legaste 30 lucas cada una? 30 lucas, primera marca. Tres cuotas de 10. Tres cuotas de 10. Hubiera comprado dos pares. Datazo. No, pero no tengo. Estás ya ahí, de la camioneta. Hotel Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos. Eso del manual del año 50 todavía lo veo. En la plaza, los dos sentados en reposeras, matrimonios de cierta edad, en la que él está mirando hacia el frente y ella con todo el cuerpo inclinada hacia él. O sea, a la expectativa de lo que el marido necesita o le vaya a pedir o vaya... O sea, él mira al frente, disfrutando del paisaje y ella, a la expectativa de lo que él necesite. Muy bien. Y sí, es el manual. Muy bien, muy bien. 30 lucas, 30 lucas, primera marca. Basta, terminada. Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Justo estábamos hablando de la familia. Qué injusto, ¿no? Yo estoy casada hace 30 años y siempre fui a más de casa, tuve mis trabajos. Pero después cuando los hijos son grandes y decides separarte, a vos no te queda nada. Como dedicaste toda tu familia, vos después a los 50 años no tenés un peso partido al medio porque el proveedor siempre fue el marido. Muy injusto. Nos vemos. Por eso algunas encanutan alguna cosita. ¿Cómo qué? El dinero, alguna alcancía personal donde poder... la lata de las galletitas en algún lugar vas encanutando por las dudas. Lo que pasa es que no te tenés que separar. Ahí va tu camioneta. Otro tema que podemos tratar el día de mañana o pasado es cómo se maneja la economía en el hogar con los dos laburantes. ¿Se hace cajita en común? ¿No se hace cajita en común? ¿Cada uno maneja sus finanzas? ¿Alguien garpa una cuenta? ¿Alguien garpa la otra? ¿Temas para debatir en esta mañana de debate? Hola, negra. También estaba el libro de Doña Petrona C. de Gandulfo. Ah, no. Tenías que planchar los manteles. Te enseñaba todo cómo tenías que poner la mesa. Todo brillante. O sea, aparte de un montón de comidas que teníamos que cocinar... Con 800 huevos. Te enseñaba a tener la mantelería intacta. Así que bueno. ¿Cómo cambió todo, no? Menos mal. Chicos, Doña Petrona era como la presidenta de esta... ¿Se planchaban los manteles? Claro. ¿De verdad? Porque eran de tela, bordados. Yo vivía en una casa donde no se planchaban los manteles. Mi mamá bordaba. Bordaba los manteles. Y mi hermana también bordaban como locas. Entonces tenían unos manteles divinos todos con... Los tengo. Unos bordados calados. Los tengo. No, no. Los tengo. Sí, de artesanas que eran. Los tengo. Mirá vos. Yo recuerdo unos plavinil. No, estamos hablando de la mantelería blanca. Los de Ule. Los de Ule. Bueno, en casa teníamos los de Ule, pero también cuando venía la visita se sacaba el bordado, amore. Bueno. Total. Mis pompis. Así se llama la canción. Mientras Wanda se agarra las pompis que son dos pompas, ¿no?